Chacharera y se va la primera Otra vueltita No me desbloque muchachos Y se acaba ¡Vueltita, vueltita! ¡Vueltita, vueltita! ¡Vueltita, mudancita! ¡Vueltita, vueltita! ¡Y se acaba! ¡Que se venga ese castito! ¡Adentro! ¡Ahora Zapateo Aleje! ¡Ella vuelve un ritmo que nunca! ¡Otro Zapateo! ¡Zapateo! ¡Dos, dos! ¡Que venga la que falta! ¡Adentro! ¡A ver cómo se portan los bailarines! ¡A ver cómo se portan los bailarines! ¡Medio Vuelvinca China! ¡Juntos a Zapateo! ¡A bailar en la escondida! ¡Adentro! ¡Gujer Tantara! ¡Solip Marchango! ¡Juntos a Zapateo! ¡Solip Marchango! ¡Otra vueltita! ¡A la niña! ¡Y se acaba! ¡Y completamos en cuatro esquinas! ¡Adentro! ¡Vuelvemos acá! ¡Rebolearle la poñerita a mi niña! ¡Otra vueltita más! ¡Levántame a los tierras muchachos! ¡Y se acaba! ¡Vuelvemos acá! ¡Chachadera! ¡Y se va la primera! ¡Arancrito! ¡Vamos, vamos! ¡A la niña! ¡Arancrito! ¡Otra vueltita!